Zumbul, necesito tu ayuda. ¿Por qué? ¿Qué sucede, Hurrem? Yo aún sigo aquí. Y haría cualquier cosa por usted. Es por eso que pedí verte, Zumbul. De hecho, esto sabe muy bien al agregarle un dulce. Es muy inteligente, Sultana. Me preguntaba si debía verter melaza adentro. Tú siempre me has hecho reír tanto, Zumbul. Sin ti, mis alas están rotas. Sin ti estoy perdida. Y también lo está el harén. Me alegra que estés aquí. Tu presencia me da mucha fuerza, Zumbul. Quiero tener más amigos leales como tú. Tu visita me ha hecho muy feliz. Sultana es un honor para mí. Cuando vivía fuera del palacio, solo pensaba en usted.